¿Cuál es la situación, Nata? En muchos casos van fuera de la ciudad, no pueda tener el servicio y estoy aquí por la impotencia que me da. Anoche fui a la policía y me dicen que es una orden que dieron, o sea, un permiso autorizado. Llamo a Medio Ambiente y me dicen lo mismo. Entonces, ¿de quién me voy a apoyar? ¿Se comunicó usted con las autoridades del ayuntamiento municipal? No fui al ayuntamiento porque me dicen que ellos perdieron la autorización. Entonces, ¿el llamado que usted le hace a las autoridades por responder? ¿Cuál es la estación de ustedes? ¿Dónde está ubicada la estación? En la reina de Independencia, número 83, total, en la Nata Vida.